Capacitar a las micro, pequeñas y medianas empresas de Jalisco en industrias como joyería, muebles, moda, alimentos, bebidas, farmacéutica, calzado y vestido para exportar sus productos y diversificar las exportaciones a otros países es la prioridad para este 2023, informó el secretario de Desarrollo Económico, Roberto Arechederra Pacheco. Hay gran apetito de nuestros productos en Asia, en Medio Oriente, en Europa y Sudamérica. Es importante seguir diversificando para que las empresas tengan oportunidades de crecimiento. Detalló que para lograr que los productos de las empresas jaliscienses lleguen a otros países, se trabaja en un modelo de operación desde clasificar a las empresas, para conocer sus capacidades, canalizar los servicios y apoyos económicos. De acuerdo a lo que necesita cada empresa para poderles ayudar a exportar, y vamos a estar midiendo y siguiendo esos apoyos que dimos, cómo ha ido evolucionando positivamente en las distintas organizaciones. Con imágenes de Francisco Lee, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.